El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años. En España se diagnostican cada año 1.400 nuevos casos de cáncer entre niños de 0 a 18 años. Si tuvieras delante a uno de ellos, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Mucha responsabilidad. Le preguntaría con qué sueña. Con demasiadas cosas. Con tener una vida. Con volver a tener la vida que tenía antes de estar enferma. Hacer algo que pusiese mi granito de arena en el mundo. ¿Qué cosas crees que estás perdiendo por estar en el hospital? Me he perdido muchas cosas, pero he vivido otras. Yo creo que realmente no pierdes nada porque, al contrario, acabas ganando ganas amigos, ganas experiencias. No se pierde nada, se ganan ganas de vivir. Si sigues con la misma ilusión, no se pierde nada. ¿Qué te anima a luchar contra la enfermedad? En parte, mis sueños, porque tengo tantas cosas que quiero hacer. Estar bien, estar con la gente que yo quiero. Me queda mucha vida por vivir y que no puedo perder esa batalla y ya está. ¿Qué es lo que te cuesta más de la enfermedad? La primera vez cuando llegas, cuando te dices lo que tienes, te quedas un poco como en shock. Nunca piensas que te puede tocar a ti, ¿sabes? Lo más difícil fue cuando entré en la UCI, cuando estuve dormido seis días. No me gustaba cuando me pinchaban. Pues que estás un poco solo. La gente cuando no le interesa no se acuerda de que la necesitas en algunos momentos. ¿Y si las preguntas las hacen niños? ¿Cuál es tu color favorito? El mío siempre ha sido el verde y sigue siendo el verde. No sé cuál es, pero el color es el verde. El verde. La esperanza. ¿Qué quieres ser de mayor? Estoy entre enfermera y criminóloga. Quiero ser médico. Soy la enfermera. Médico. Para curar a mi parte. ¿Cuál es tu comida favorita cuando vas al hospital? Nada, básicamente. Las hamburguesas del McDonald's que me sube mi madre. Me traían un pulpo de un gallego que estaba cerca del hospital, que estaba bastante bueno. Había una cafetería detrás del hospital y hacían unas pizzas que estaban buenísimas. ¿Qué es lo que más te gusta del hospital? Las pizzas y las fundaciones. La gente. Las enfermeras, los voluntarios. Amor. Amor hecho persona. Cuando venía algún voluntario a alegrarme la tarde. Oye, dime, ¿qué te apetece hacer? Seguir viviendo cada momento y volver a pensar en el cáncer. ¿Te duele? Que si me duele. ¿El qué? Si me duele. ¿El qué sentido? El cáncer. No. 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 Más que la enfermedad, que la enfermedad no me dolía para nada, lo que me dolía eran los efectos secundarios de las quimioterapias. Me preguntaría cómo se siente. Yo me siento feliz. No me siento mal por tener cáncer, ni mucho menos todo lo contrario. En cuanto te dejan de ponerte ese veneno que es la quimio, todo empieza a ir a mejor. Me siento muy bien por el cambio que he hecho. Creo que ha sido totalmente mejor. Te sientes tan querido que realmente te das cuenta de que hay cosas que valen muchísimo la pena. De toda tu vida, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, la que más recuerdas? Aunque parezca mentira, el mejor recuerdo, la mejor experiencia que he tenido ha sido esta. Y cuando la primera vez que vi a mi hermana sonreír, después de que me diagnosticase. Que me dijeran que mi hermano era mi donante de médula. ¿Por qué eres feliz ahora? Porque veo que cada vez me voy recuperando más y me encuentro mucho mejor. He vuelto a rehacer mi vida entera. Porque hay un montón de cosas buenísimas por las que ser felices. No sé. ¿Y por qué no serlo? ¿No? Todo en la vida radica en la actitud con la que afrontas las cosas. En la lucha contra el cáncer juntos ganamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.